Este día todos vamos a danzar con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a saltar con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a reír con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a amar con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a llorar con alegría y mucho gozo Con una mano arriba y la otra para atrás Con un pie para adelante, danzando sin parar Con una mano arriba y la otra para atrás Con un pie para adelante, danzando sin parar Con una mano arriba y la otra para atrás Con un pie para adelante, danzando sin parar Este día todos vamos a danzar con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a saltar con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a reír con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a llorar con alegría y mucho gozo Este día todos vamos a amar con alegría y mucho gozo Con un pie para adelante, danzando sin parar Con un pie para adelante y el otro para atrás Con una mano arriba, la otra bien atrás Cabeza para adelante, hombro para atrás Pie para adelante, pie para atrás Pancita para adelante y panza para atrás Pie para adelante y panza para atrás Con una mano arriba, con una mano arriba, la otra para atrás Con un pie para adelante, danzando sin parar Con una mano arriba, la otra para atrás Con un pie para adelante, danzando sin parar Danzando, danzando, danzando para el rey Danzando, danzando, danzando para Dios Danzando Pancita para adelante, danzando sin parar